¿Qué es el mercado de Azcapotzalco? Es uno de los ejes que yo he marcado dentro de mi propuesta si resultáramos electos en esta candidatura a Azcapotzalco. Tenemos que supervisarlo y en primer lugar que no afecten a los vecinos, tenemos que planearlo y es muy importante tener una comunicación con las empresas, con los fondos, hacer todo eso que los vecinos no se sientan afectados. Bien, pues nosotros estamos precisamente a favor de toda esta tecnología noble al universo, al planeta, sobre todo en las alcaldías donde hemos estado resargados en temas de luminarias. También hay que hacer uso de la tecnología. Por ello, en mi gobierno se habilitará una aplicación en la que cualquier usuario podrá reportar baches, hoyos, hundimientos, falta de mantenimiento, cualquier alteración en la carpeta asfáltica. Este tipo de ingresos se pueden mejor definir para colocar guarderías móviles y los mismos tianguis, porque si ustedes pueden observar, los niños están en cajas de madera en el suelo debajo de los puestos, entonces debe de haber una reubicación y un buen manejo de ese ingreso. Vamos a cambiar todo el alumbrado público con alumbrado de fotoceldas. La iluminación es un elemento que nos ayuda a proporcionar seguridad y empezaremos por las áreas oscuras, los callejones, los circuitos escolares, los circuitos cercanos a las áreas del metro, caminos escolares, unidades habitacionales. Bueno, somos la primera alcaldía que hacemos un programa completamente con enfoque de género, completamente transversal. Se llama Iguales. Y cada una de las políticas públicas tienen este enfoque, con políticas muy específicas. Por ejemplo, patrullas en el caso de que una mujer sufra violencia de género, actividades preventivas, empoderamiento de mujeres, créditos. Estamos convencidos en luchar contra la inequidad en términos de género y lo hemos hecho en todas y cada una de las políticas públicas. No solo el presupuesto con enfoque de género, sino la propia política pública de la alcaldía. Los lunes cívicos nosotros tenemos la intención de visitar todas las escuelas, visitar las escuelas y hacer un programa de trabajo de mantenimiento a tres años con las maestras, los maestros y los padres de familia. Los martes vecinales queremos caminar por las colonias, queremos estar cerca de la ciudadanía, caminar con ellos y ver cuáles son los problemas que tienen principalmente. Asumo el compromiso. Por ello, otra de mis propuestas es la creación del programa Piensa como Empresaria, Crea una Empresa, en donde capacitaremos y generaremos una visión empresarial a emprendedoras, apoyándolas con capital semilla. Y a quienes ya tengan un negocio, le inyectaremos recursos para que puedan modernizarlos, expandirlos, creando espacios para el emprendimiento y con ello el empoderamiento económico de las mujeres. El joven de Azcapuzalco es muy valioso para todos nosotros. En los recorridos que hemos llevado a cabo en las colonias que hasta hoy llevo, los jóvenes son brillantes, son talentosos y ellos a final de cuentas se les tiene que dar un incentivo. ¿El incentivo para qué? Para que ellos a final de cuentas desempeñen sus funciones. Y también, Chintololo, joven, que hayas terminado una carrera, que le hayas echado muchísimas ganas en una carrera técnica, en una licenciatura, vas a tener trabajo conmigo, tú ya cumpliste en la escuela. Y señor grande, adulto mayor, toda tu sabiduría también la quiero. Necesito gente adulta que trabaje conmigo. Hablan sobre una escuela de artes que sí va a ser y hoy es un elefante blanco. No se nos olvida que el lunes 5 de mayo de 2014, en la primera plana del periódico Reforma, se denunció la opacidad con que Margarita Saldaña, entonces presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, asignó recursos presupuestales por un monto superior a 1.800 millones de pesos sin justificación alguna. Así como los más de 61 millones de pesos que se entregaron a la Asociación de Desarrollo, Promoción y Fomento Cultura, supuestamente de Azcacruzano, que nadie conoce ni ha escuchado de ella. Margarita Saldaña se negó a entregar la información solicitada a través de los portales de transparencia y el propio órgano de control del Congreso. Solo usted sabe dónde está ese dinero público. ¿Es cuánto? ¿Por qué no salen otras candidatas en las encuestas? Pues porque simple y sencillamente no están pintando en las minas. Qué lástima que tengamos tan poco tiempo para poder contestar algunos de los cuestionamientos que han hecho. No queremos dejar las cosas inconclusas. Mencionarle a la candidata del PAN de que cómo es posible que venga a hablar de obras públicas si dejó inconclusas. La Escuela de Arte hace 20 años tenemos que concluir y no culpar a otras administraciones. Nuestro trabajo va a ser cumplido. Gracias. Es una vergüenza que estén pidiendo el voto. Han hecho mucho daño. Han sido, Margarita, cuatro veces diputada y una vez alcaldesa. Vidal Llerena, tres veces diputado y una vez alcalde. Por favor, ¿qué han hecho? Pero hay una pregunta muy directa para la candidata del PRI en coalición que los vecinos de las colonias de Azcapuzalco para la licenciada Saldaña es... ¿Cómo pretende usted administrar si llegara usted a estar ganadora con los demás candidatos? Gracias, candidato.